Hola amigues, sean bienvenides a esta 12ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes para referirles las noticias de una semana en que el Mundial parecía iba a ser un monotema cómodo para los que mandan. Una semana que arrancó signada por la congoja por la partida física de la referente de derechos humanos E.B. Bonafini. Sin más que decir, ¡vamos al informe!